Hola amigos, estamos aquí desde el restaurante del Rincón Criollo, comida cubana, venimos a saborear comida cubana hoy, disfrutando de la música que hay aquí, el bonito ambiente, 100% auténtica comida cubana, así que espero que les guste el video, por favor suscríbanse, dejen like y un comentario positivo, por favor, al rato les vamos a enseñar las imágenes ahí. Hola Normita, hola Normita, saluda a la cámara, Normita, saluda a la cámara, Javi, salude, mi mamá, bueno estamos aquí en un lugar que se llama el Rincón Criollo, restaurante cubano, me gusta mucho, he venido aquí otras veces, comida auténtica, 100% cubana, hecha en el momento, está delicioso este lugar, me encanta, a mi me encanta la comida cubana, me encanta el mojito, perdón, la yuca con mojito de ajo, y me encanta comer el hígado encebollado, y poner un poquito de mojo de ajo también, aquí vamos a ver, vamos a ir viendo. Yo voy a enseñar un poquito como se ve el restaurante, miren, está muy bonito, muy típico, tiene pinturas, déjenme enseñarles aquí la pintura que tienen en la pared, miren. Y siempre hay música en vivo, creo que los fines de semana, me encanta ahí, y en atrás pueden ver que tienen fotos de Cuba, para aquellos que vienen y no pueden regresar, pues pueden ver imágenes ahí, de allá de Cuba. Y la suegra por ahí anda, ahorita la vamos a ver, aquí viene la suegra, ve, está la suegra ahí, lista para darle, salude a la cámara, es la primera vez que viene a comer comida cubana, Aquí la especialidad es el congris, el congris es el arroz con frijoles, pero es como arroz moros y cristianos creo que se llama también, entonces equivocado, es lo mismo que el congris. Los plátanos fritos es una delicia también, la carne asada, tienen de todo, pescado, ropa vieja, no digo el hígado, pechuga al ajillo también, es rica. Pueden ver muy bonito el lugar, se llama Rincón Criollo, restaurante cubano, la auténtica comida cubana, dicen. Así que yo ya sé que me voy a pedir el hígado de cebollado, con yuca y plátano. Ah, ese es rico el cacaballo, también es rico. Bueno y aquí seguimos amigos, ahorita vamos a hacer la comida y vamos a estar preparando para ordenar nuestra cena, que no hemos cenado hoy, así que aquí vamos a seguir amigos. Ah, es que yo creo que ese ya viene con un vacío. Es que yo quería el arroz, es que yo creo que ese es el hábitito. Es que yo creo que ese es el hábitito, vamos a separar esos apetitos. ¡Suscríbete! 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 Lo que pedimos, el hígado El hígado con la yuca Ella me pidió la pechuga de cuello con el congris Javier su grilled cheese No me pidió palomilla con congris y tostones La azúcar pidió también lo mismo ahí Pero con yuca Así que bueno, ¿qué rico? ¡Buen provecho! ¡Suscríbete!